A veces me recuerdo en mi pueblo florecido Libre entre ríos y montañas, entre juegos y alegrías A veces no recuerdo mis malditos excesos En esa atrevida juventud de locuras y emociones Y ahora lloras mis dieciséis años Dormidos en el tiempo y sin poder amarte Y no sabes mi amor Que en esta falsa realidad Me esfuerzo en recordar Que al mirarte te dibujaba Y no sabes mi amor Que uniendo las letras Te escribo un poema Donde te acaricio Y ahora lloras mis dieciséis años Dormidos en el tiempo Y sin poder amarte Y no sabes mi amor Que al mirarte te dibujo Y no sabes mi amor Que con poemas Te acaricio Y no sabes mi amor Que conozco A veces me recuerdo en mi pueblo florecido Libre entre ríos y montañas, entre juegos y alegrías A veces no recuerdo mis malditos excesos En esa atrevida juventud de locuras y emociones Y ahora lloras mis dieciséis años Dormidos en el tiempo Y sin poder amarte